Hola a todos, la receta de hoy son unos cupcakes de chocolate con un merengue suizo de coco. Es una receta que tiene una combinación de sabores buenísima, la base de chocolate es impresionante porque es súper suavecita y para empezar vamos a precalentar el horno a 170 grados centígrados y a preparar la bandeja con las cápsulas. Para 12 cupcakes necesitaremos los siguientes ingredientes, 70 mililitros de aceite vegetal, 100 gramos de azúcar moreno, 75 gramos de azúcar normal, un huevo, 40 gramos de cacao en polvo, 110 gramos de harina de trigo, media cucharadita de sal, 70 mililitros de leche, 70 mililitros de agua caliente, 125 mililitros de yogur, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Empezaremos a hacer estos cupcakes de chocolate batiendo muy bien el aceite con el azúcar moreno, el azúcar blanco y el huevo. Debemos batir a velocidad media de unos 2 a 3 minutos. A continuación agregaremos el cacao, la harina y la sal y mezclaremos a velocidad baja solo hasta que se vean integrados los ingredientes. Cuando la mezcla se vea sin grumos añadiremos los ingredientes húmedos que son la leche, el agua caliente y el yogur. Seguiremos mezclando a poca velocidad para evitar que la masa se apelmase y los cupcakes no crezcan. Para terminar añadiremos la esencia de vainilla, el polvo de hornear y el bicarbonato. Removeremos despacio hasta que nuestra masa de cupcakes se vea homogénea. Llenamos dos tercios de las cápsulas con la mezcla de los cupcakes y los llevamos al horno a 170 grados centígrados de 20 a 25 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro de un cupcake, este salga limpio con unas pocas migas húmedas adheridas. Mientras los cupcakes de chocolate se enfrían, vamos a preparar el merengue suizo de coco y para él vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 200 gramos de azúcar, 4 claras, 300 gramos de mantequilla sin sal y esencia o extracto de coco. Ya tengo el merengue suizo preparado. Si queréis ver cómo se hace, solo debéis dar clic en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Lo único que falta es darle sabor al merengue suizo y para ello agregaremos unas gotas de esencia, en este caso de coco. Esto debe hacerse siempre al final, al igual que si se quiere colorear. Para decorar, pondremos el merengue suizo en una manga pastelera con una boquilla redonda grande, como la 1A de Wilton. Decoramos cada cupcake con el merengue suizo. Este merengue puede durar entre 4 a 5 días fuera de la nevera. Como las claras están cocinadas, no tiene peligro y mantiene perfectamente la forma y la suavidad. Una buena opción para decorar estos cupcakes es usar coco deshidratado de colores. Hacerlo es muy sencillo. Solo debemos añadir unas gotas de colorante alimentario al coco. En este caso, usaremos el color verde y removeremos con un tenedor hasta que todo el coco tenga un color uniforme. Espolvoreamos todos los cupcakes con el coco ya coloreado, intentando llegar a todos los rincones. El toque final lo pondremos con estas flores que he hecho con anticipación para que mantengan la forma sobre el merengue suizo. Pondremos una flor sobre cada cupcake, simulando un pequeño jardín. Y esta es mi propuesta para esta semana. Estos cupcakes tienen una base muy esponjosa y suave y el coco de color es una idea buenísima, fácil y económica con la que podéis decorar mesas dulces y combinar los colores que queráis. Espero que os guste la receta y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!